46-07, 46-08, pide la hora, el banco del equipo, partido ordenado, del ángulo de Fernández, plaste una agenda, son y contador Gastón Welfi, América y Colombia, levanta la pelota, Torres se cerró, va a Brito, es penal, segundo palo, Giovanni al medio, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarón, Álvarez Martínez, 46-28! 4-6, 2-8, se le viene el árbitro del partido pidiendo, la hora se había marcado, un minuto de descuento, y Álvarez Martínez, anota el gol, al muchacho que reclamaba el juez, que estaba fuera de hora, el gol de Álvarez Martínez, porque se marcó un minuto, y el gol fue a los 46-28, le muestran tarjeta amarilla, sacó un tiro potente, buena dosis de ubicación, un tiro certero, del punta Álvarez Martínez, y en partido, realmente tedioso, pasó a ganar fuera de hora Peñarón. Era lo más productivo que había generado Peñarón en el partido, en este discreto compromiso, los tiros de esquina en el costado izquierdo, la defección en el fondo del Deportivo Maldonado, y el oportunismo del Botija, que vuelve a firmar, que define en posición de 9, Peñarón había hecho poco por el partido, pero está ganando, lo abrió la pelota quieta, históricamente, la vieja y popular pelota quieta. ¡Hábitaba! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Y a los 47.20, piste el árbitro del partido, algunos inconvenientes, el nivel del segundo tiempo no supera mucho, los frágiles, los palios, de la primera parte, la tomada pelota, el espigado, volante Cantera, Cantera coloca para Tealde, Tealde que levanta para Facundo, Batista va a saltar, Formiliano va a saltar, Batista peinó a pelota, Batista, Batista coloca abierto para Munir, atropella a Munir, pide Favre Zaguero, va a Munir, se arrebala solo, va unido del piso, colocó para Batista, piden penal, penal, penal de Formiliano, sobre Batista, penal, que va a tomar Deportivo, maldorado, el árbitro está recibiendo alguna recriminación de Formiliano, penal, sobre Batista, penal, que va a actuar Deportivo con 10, ¿verdad qué? Arriesgo de equivocarme, para mí lo fabrica Facundo Batista, pero bueno, si la veo mal, lo voy a decir al aire, a mí era la sanción de que lo fabrica Facundo Batista, y Tejera que ha tenido muchos altibajos, marcó penal. Ha colocado la pelota del futbolista Facundo Batista, arco que da espalda a la tribuna contador Welfi, lo que sería la tribuna Colombia de Estadio Centenario, transmite orientar la más potente al área del fútbol, Batista, que fue fauleado a entender del juez del partido por Formiliano, sale del área, está un metro, área mayor, tomó mucho metro de distancia, le va a pegar la pelota a Batista, camina ahora, corre, de derecha, ¡gol! 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 De Deportivo Maldonado, tiro violento, arrojó la pelota Maxi Cantera, a la base el vertical izquierdo, ante un penal muy polémico, repetimos, anunciado por Barakian, y demostrado por las cámaras, de que de pronto no fue penal del futbolista Formiliano, y el disparo de Maxi Cantera, cuando Batista había pedido ejecutar él, la pena máxima, tiró con precisión, tiró con categoría Maxi Cantera a los 24, y con Diez, en un partido harto polémico, con Diez, empata Deportivo, están uno a uno, bueno, lo que habíamos apreciado en el momento, creo que lo ratifica la imagen flagrante, la simulación de Facundo Batista, y estaba cerca, el árbitro Tejera, la vio pésimamente mal, le baja tremendamente el puntaje, de un arbitraje que ya había tenido, alguna incidencia, cuestionable, no perdona Maxi Cantera, cuando parecía que Perón venía trabajando, y madurando el segundo gol, llega este empate, del Deportivo con Diez, y bueno, tendrá que remar nuevamente Peñarol, y Deportivo, tonificado por la igualdad. Habitaba, hacemos la vida más fácil. ¡Suscríbete al canal!